Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo aunque veáis un gameplay de fondo de GTA Estaba haciendo unos saltos, pero bueno, no tiene nada que ver, vale chicos Como habréis visto supongo en el título y en la miniatura Se trata del reto de la Champions, vale Como todos sabréis, y bueno, por si alguno no le gusta demasiado el fútbol y tal Y no lo sabe, pues el 24 de este mes Se celebrará la final de la Champions, vale Que juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid Yo soy del Real Madrid Y bueno, pues como muchos me habíais pedido que enseñase mi cara Que queréis ver como era mi cara y demás Pues bueno, se me ocurrió hacer este tipo de reto, no Entonces, si gana el Madrid, yo subiré un vídeo mostrando mi cara, vale El reto básicamente consiste en eso, vale Si el Madrid gana, subiré un vídeo mostrando mi cara Que ya lo tendré preparado Y bueno, si el vídeo recibe muchos likes, vale Si el vídeo recibe muchos likes Por lo menos mínimo 50, vale Si recibe mínimo 50 likes Es posible que aunque pierda el Madrid Lo suba, vale Es posible que lo suba Así que bueno, para todos aquellos que queríais ver como era mi cara y demás Pues ya sabéis, darle manita arriba Y si llega a 50 likes y el Madrid pierde Es posible que lo suba, vale Es posible, no lo tengo muy seguro Porque desde que empecé con el canal, como muchos sabréis No tenía ninguna intención de mostrar mi cara Pues por lo menos hasta tener más suscriptores, no Pero bueno, si veo que hay una buena aceptación Y que os gusta y que recibe muchos likes Como digo, más de 50 O por lo menos 50 mínimo Pues es posible que me lo piense y suba el vídeo, vale Es posible, ya os digo Y bueno chicos, pues nada más Simplemente deciros eso Esperaremos el día 24 de mayo Y a ver que pasa, no A ver si gana el Madrid Pues subiré mi cara Y a ver que os parece, no Así que nada más chicos Ya sabéis, manita arriba Si queréis que aunque pierda el Madrid Suba el vídeo Nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao